Guayaquil es la sede de la sexta edición de la Macrorrueda de Negocios, que en esta ocasión congrega a más de 600 exportadores ecuatorianos y un total de 180 compradores de 34 países. En la apertura del evento participó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien enfatizó el compromiso del Gobierno Nacional para fomentar el comercio partiendo desde la corresponsabilidad de todos los sectores. El reto de diversificar nuestra oferta exportable e internacionalizarla se ve reflejada en este tipo de eventos, en acuerdos comerciales que demuestran claramente la voluntad y el compromiso para alcanzar el desarrollo nacional. El evento, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil, prevé que se efectúen alrededor de 4.272 citas de negocios hasta este miércoles 7 de junio. La directora ejecutiva de ProEcuador, Silvana Vallejo, calificó este espacio como la mayor plataforma comercial del país que permite acceder a nuevos mercados. Ecuador y nuestros emprendedores necesitan de encuentros como estos si de verdad queremos empujar la internacionalización de las pymes y promover su participación en las cadenas de valor. Rumiñagui Duchicela, representante de Café Ñucayacta, llegó con amplias expectativas a la sexta macro rueda de negocios. Para nosotros es un gran beneficio poder hablar directamente con compradores de otros países aquí mismo en Ecuador. Tenemos cinco citas con algunos de Europa, de Estados Unidos y de Corea del Sur, entonces tenemos la expectativa de poder mandar unos microlotes a ellos. Según explicó Fabricio Rodríguez, coordinador técnico de ProEcuador, en este espacio participan los 16 sectores de la oferta exportable ecuatoriana como alimentos procesados, agroindustria, flores, banano, textiles, turismo, cacao, sombreros de paja toquilla, artesanías, entre otros. Tenemos que entender que detrás de estas 600 empresas exportadoras que están participando hoy día están las aspiraciones de productores, están familias que trabajan, que ponen su empeño, que laboran día a día por ofrecer un producto de calidad y saben que su producto es de calidad y en función de eso vienen a mostrarle al mundo. Saben que esta es una vitrina a través de la cual su producto se puede exportar. Según datos de ProEcuador, en las ediciones anteriores de la macro rueda de negocios, se logró alcanzar un total de 1.068 millones de dólares por expectativas de negocios. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano.